Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Te gustaría conocer el significado de los colores? En este video vamos a conocer la psicología del color. Es cierto que los colores lo envuelven todo y están presentes en todas las cosas que percibimos mediante la vista. Por ese motivo, es importante saber cuáles son los efectos que producen los colores en nosotros y de qué forma. Probablemente alguna vez escuchaste hablar de la psicología del color, mejor conocida como la psicología cromática. Psicología del color. La psicología del color es un campo de estudio que se enfoca al análisis de cómo percibimos y nos comportamos ante los diferentes colores, así como las emociones que suscitan en nosotros dichas tonalidades. Existen varios aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que pueden existir ciertas variaciones en las interpretaciones y el significado según la cultura. Sin embargo, hay ciertos principios que han sido aceptados y que vamos a conocer cómo se aplican fundamentalmente. Los colores que miras a tu alrededor pueden influenciar tus emociones y estado mental. Algunas tonalidades podrían causarte irritación e incluso relajación y calma, pero lo principal es que debes de saber que los colores que te rodean si tienen un efecto en ti. Muchas empresas y negocios diseñan sus logotipos considerando los colores a utilizar, porque de esa forma envían un mensaje o percepción al consumidor. Cuando se decora una tienda se debería de realizar una valoración de los colores a utilizar. Las personas podrían sentir el deseo de comprar cuando se encuentran en el local. Sin embargo, la psicología del color puede ser utilizada para obtener un beneficio económico. En la arteterapia se utiliza el color para influenciar el estado físico y mental del paciente. Por ejemplo, los estudios han demostrado que el color rojo incrementa el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un incremento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados. Los colores en la vida cotidiana. Los colores provocan un efecto emocional en nosotros e incluso forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Es común hablar de los colores cálidos como el rojo, el naranja o amarillo que pueden provocar diferentes reacciones desde positivas como la calidez hasta negativas como la hostilidad y el enfado. En su contraparte encontramos los colores fríos como el verde o azul que pueden brindar una sensación de calma, pero también tristeza. Cuando pintas tu casa sueles emplear la psicología del color porque consideras los colores a utilizar. Es tu hogar y vas a pasar muchas horas en él. Un gris elegante para tener paz, probablemente un verde que se relacione con la naturaleza o tal vez una habitación blanca para que te relaje. Solo son algunos ejemplos donde empleamos la teoría del color casi sin darnos cuenta. Significado de los colores. Rojo. Dinamismo. Calidez. Agresivo. Pasión. Energía. Peligro. Fortaleza. Determinación. Pasión. Deseo. Amor. Valor. Fuerza. Impulsividad. Transmite poder y acción. Verde. Frescura. Fortuna. Naturalidad. Calma. Reposo. Estabilidad. Crecimiento. Renovación. Relajación. Juventud. Seguridad. Y orgánico. Azul. Calma. Confianza. Libertad. Frescura. Profesionalidad. Amistad. Seriedad. Seguridad. Fuerza. Serenidad. Integridad. Descanso. Confianza. E inteligencia. Amarillo. Energía. Poder. Buen humor. Antigüedad. Lujo. Optimismo. Hospitalidad. Tranquilidad. Creatividad. Y atemporalidad. Anaranjado. Diversión. Creatividad. Euforia. Hambre. Amabilidad. Alegría. Innovación. Y energía. Rosa. Timidez. Inocencia. Sensualidad. Feminidad. Ilusión. Insueño. Infancia. Ternura. Delicadeza. Cortesía. Erotismo. Dulzura. Y encanto. Morado. Realeza. Fantasía. Imaginación. Misterio. Sofisticación. Eternidad. Excentricidad. Lujo. Moda. Frívolo. Y exótico. Café. Calidez. Posesión. Masculinidad. Acogedor. Estabilidad. Confort. Amargura. Calidez. Rústico. Negro. Silencio. Misterio. Elegancia. Y poder. Blanco. Limpieza. Paz. Simplicidad. Pureza. Inocencia. Y optimismo. Los colores son inseparables de las emociones, asociaciones y recuerdos. Las diferentes tonalidades desencadenan diferentes reacciones y podrían construir una relación con el cliente o simplemente romperla. Por lo tanto, es importante que se conozca la psicología del color al momento de crear una marca o desarrollar un producto. La ciencia del color. En la actualidad, la psicología del color sigue siendo considerada como una ciencia subjetiva. Por ese motivo todavía no se considera como una ciencia joven y alternativa. Sin embargo, el filtro de la subjetividad está implícito en cada persona que mira el color y lo que le transmite. Lo que es cierto es que los colores, en sus infinitas tonalidades, la saturación total o la ausencia de ellos, evocan en nosotros alguna sensación. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista en la descripción, encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. No olvides seguirnos en las otras redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima.